Hola a todas, ojalá que estén súper bien Bueno, hoy voy a hacer el video de mis últimas completas O por lo menos las cosas que me acuerdo que compré hace poco Así que nada, les voy a empezar por Algo que compré hace bastante tiempo ya Pero me ha gustado mucho Y en realidad les voy a ir mostrando las cosas Porque de verdad las van a ir viendo en mis videos siguientes Porque hay muchas cosas que me han gustado harto Y este champú es el de Vitalik De la marca Vitalik Es bastante económico, lo encontré en Preunik Y de verdad me ha gustado un montón Así que bueno, no les quiero hablar mucho Porque de verdad me ha gustado Así que quiero hacer un video especial sobre los cuidados de mi pelo pronto Y ahí les voy a hablar mucho más de este champú También me compré este otro champú De yogur y arándanos de balerina A mí me gustan mucho las cosas de balerina Las encuentro súper baratas y súper buenas Así que en realidad Tengo que confesar que me quería comprar un acondicionador Y me tincaba harto este de yogur y arándanos Porque yo había estado usando el de miel de balerina Y me gustó harto Entonces, bueno, como yo uso el sistema de bálsamo Antes del champú de la raíz Quería usar este Pero en realidad es un champú Así que estaba matando mi pelo en realidad Ya, bueno, eso es tema aparte Y ahora me compré este Para nutrirlo mucho más El de Organics de Coco Que no lo he usado, de hecho lo compré hoy Así que aquí está Y en realidad no me lo compraron Me lo compró mi polio O sea, en realidad no lo compré yo Me lo compró mi novio Así que Dositos para él, muchas gracias Y también para el pelo Me compré este súper óleo 8 Que a mí no me llegó a la casa Como a muchas Que se los llegó de regalo Tuve que comprármelo para probarlo Así que si quieren Sigan viendo mis videos Porque pronto les voy a poner Una revisión y comparación De este Junto con el óleo De El VIP Bueno Adelantarles que es súper bueno Casi la misma calidad que el otro Así que Yo creo que es porque Obviamente son de la misma Compañía Así que Nada, bueno También en una fonda Porque hace poco fue El 17 de septiembre Y full fondas Y aquí en la fonda de MyFu Tenían como una esfera artesanal Y encontré este aceite de cañamo Que en verdad yo vi Aceite de cañamo Lo quiero Así que también Vean mis videos próximos Porque va a aparecer Este aceite de cañamo Y el aceite de almendras De verdad muy bueno Ahí les voy a contar Mucho más sobre ese aceite También me compré Este polvo de Jordana Que se ha vuelto Uno de mis favoritos Súper económico Muy bueno De 1500 pesos Me costó en make up También en make up Me compré Esta sombra Color tattoo Que es una sombra En crema Y Es muy buena Para usarla como primer De hecho Algunas las comparan Con las de MAC Con las Paint Pot de MAC Así que Nada Tenía que probarla Y la verdad es que Solo le he hecho el swatch Así que Vamos a ver como va También me compré Este corrector Que es Pero Demasiado Bueno Lo único problema Es que se me perdió La tapa Y encontré una cosa Que no le queda Pero por lo menos Lo protege ahí Del polvo Y es Se va girando Para que salga El producto No me ensucio Nada Me gusta eso Puedo difuminarlo Con la misma Esponjita que trae Y lo he usado Un montón De hecho Ya no estoy usando base Estoy usando solo El corrector Siguiendo me compré Estos dos esmaltes Que los encontré En Estación Central En la galería De los chinos Y de verdad Me encantaron Los envases Son muy Que lindos Son como manzanitas Mordidas Y hasta la tapita Tiene la hojita Y todo Y tenían En todos Los colores Pero yo me traje El dorado Y el negro Que tienen Los dos tienen Bueno son como Los confeti Como el confeti Que salió de L'Oreal Que yo lo quería Pero en realidad Ni siquiera lo había buscado Porque ahora estoy Controlando mi ansiedad De comprar Así que No ando como loca Buscando y buscando Y comprándome cosas Estos los vi Y estaban a mil pesos Así que me los compré Los dos Porque como Me tincaba mucho este Y quise probar El dorado también Que es bastante combinable Tienen Destellitos Blancos Y negros Y el otro blanco Y dorados Así que Muy lindos Si los ven por ahí Cómprenselos Porque son muy bellos Y buenos Y se sacan rápido Y eso También me compré Una máscara de pestañas Que no he usado Pero si he visto Muchas revisiones buenas De esta máscara Muy barata Me costó Dos mil cien pesos Y esta Es a prueba de agua Así que Estoy esperando Ocupar las otras Que me tienen como Desesperada Por gastarlas Para abrir esta Y en Republic of Beauty Como abrieron Una nueva tienda Acá en el Plaza Este Por la compra Con la boleta Del mes pasado Cuando abrieron Que fue en septiembre Este mes Tenía un 50% Descuento Pero solo eran En cosas que salían En la boleta Y la cantidad Y la cantidad Que salía en la boleta Así que como yo El mes pasado Me había comprado Estos dos Bálsamos labiales Que se los había mostrado Me volví a comprar Los otros dos Porque Esos me gustaron mucho Así que me compré Ahora el de Banana Cheesecake Y el de Strawberry Shortcake O sea Un Queque de Banana Un cheesecake De banana Y un cheesecake De Una torta De frutilla Bueno Este huele a frutilla Y hay muchas cosas De labios Que huelen a frutilla Así que no es como Muy No me llamó Mucho la atención Y el de banana Le tenía mucho más fe Huele Huele a banana Pero es súper suave El aroma En cambio Estos sí me tienen loca Así que si los quieren probar Les recomiendo estos dos Porque este huele a cappuccino Y es la vida Es como si Uno se estuviera tomando Un cappuccino aquí Así que me encanta Y el otro era el de Blueberry Muffin También huele exquisito Estos cuestan 4 mil pesos Así que a mí me quedaron Estos dos por 4 mil pesos Pero no me podía traer más Porque Había comprado solo dos Y si me compraba Otro y va a estar A precio normal Eso Y la marca es Casuelle Dice Casuelle Cosmetics Y eso Ah y por último Algo que ocupo Así pero mucho Y que yo creo que Todas ocupan mucho Mucho Son los Pétalos desmaquillantes Que de los que yo había Comprado Y que he estado usando Así harto Últimamente son estos De Sweet Beauty Que los compro en Preunix Tienen el pack de dos Creo que a mil 500 Estos pesos Pero el último Paquete que había usado Que era el que venía con este Había salido como muy Estaba como mal hecho No sé Como que lo sacaba Y se Se Despelachaba Entero No sé No sé Así que quise cambiarlas Y este mes Me compré La Zoom Que son las que estoy usando Ahora Estas Vienen a las dos también Creo que el precio Es súper parecido A mil 500 Y me han gustado Y me han gustado Harto Están bien compactas No sé Salen los pelitos Y nada Y las utilizo Para sacarme el esmalte De la uña Para limpiarme el rostro Para aplicarme el tónico Así que Siempre son bienvenidas Los pétalos De algodón Este es el video Que los de besos Para todas Que estén súper bien Abajo todas En mis redes sociales No olviden de suscribirse A mi canal Si no lo han hecho Y nos vemos En otro video